No sé si les pasa a ustedes, pero yo cada vez tengo la sensación de que a esta gente se le pincha cada vez más y más y más el globito de Negreida, ¿no? Empezamos. ¿Qué pasa, gente? La verdad es que no tenía ni idea de qué hacer un video, entonces agarré una aplicación de esta que te sale en Noticias Deportivas y empecé a mirar y hubo una del marca que me llamó la atención. Qué curioso, ¿no? Ahí parando selecciones, no hay temas de los que hablar y el marca saca un artículo hablando de qué? De Negreida. ¡Ay, qué pesados que son con Negreida, por Dios! ¡Qué pesado! Son muy pesados con Negreida, de verdad, ¿eh? Pero antes de hablar del tema ese, ¿qué te voy a decir? Si ya viste por lo menos un video, ya sabes lo que te voy a decir, ¿no? Simple. Vale. Suscribite, compartí, comentá, pegale like, no cuesta nada, no voy a ser muy pesado, pero, pero hacelo, ¿vale? Bueno, el artículo que vamos a leer del marca es un artículo que dice Los favores que Negreida pudo hacer al Barcelona. La Fiscalía habla en su informe de las recomendaciones con las que podría ayudar al club. Bueno, vamos a ver qué dice el artículo. El artículo lo escribió un tal Luis F. Rojo. Ese tiene que ser comunista, seguro. Dice el artículo. La gran incógnita en todo este caso Negreida es que compró el Barcelona a lo largo de estos años con el pago de 7,5 millones de euros a las empresas la que fue vicepresidente del Colegio Técnico de Árbitros, él y su hijo. Es evidente que hubo informes arbitrales, como queda claramente reflejado en el sumario de este proceso y como ya ha dado cuenta este periódico. Sin embargo, esa cantidad de dinero excede con creces el valor de esos informes y la grabación de algunos vídeos como también está acreditado. Vale. Acá lo que nos está diciendo el artículo es que efectivamente se pagó a la empresa de Negreida que efectivamente habían informes y acá están intentando decir como sí, sí, pero informes muy caros, muy caros porque 7,5 millones de euros es mucho dinero. Pero vuelvo a repetir lo que vengo diciendo en todos los vídeos. Vos decís 7,5 millones de euros y se te caen los huevos al suelo porque es muchísimo dinero. Ahora, 7,5 millones de euros repartidos desde el año 2001 al año 2018 caben a unos 30 mil euros al mes. Yo no sé si son caros o no los informes, no sé si están sobrepagados o no, porque a esos niveles yo no sé. Yo las cosas que pago en mi día a día, con mil euros me arreglo porque soy una persona normal, no sé lo que gaste este tipo de gente. Pero lo que sí es verdad es que hay informes, que el otro día hicimos un vídeo y lo vimos, que los informes son súper completos. De partidos de Liga, de Copa, de Champions. Se analizaba todo, antes, durante y después del partido, el partido minuto a minuto. Se analizaban hasta los errores de los árbitros en los saques de banda. A veces me trabo hablando. Entonces vos decime, si no te parece que es más normal que un servicio de 30 mil euros al mes se lleve por una empresa que te está haciendo el estudio total de un partido minuto a minuto. Es que en ese caso me cuadra perfectamente. Pero según el artículo de marca, aunque no hay pruebas de que el Barça intentara comprar a un árbitro, aunque hay informes, aunque los informes son súper detallados, ellos lo que te quieren dejar entender es como Uff, pero es que 7,5 millones de euros es mucho dinero. ¡Claro que es mucho dinero! ¡Claro que es mucho dinero! Pero así de golpe, en varios años ya no es tanta la cantidad. No se entiende eso. Yo no sé qué están intentando, confundir a la gente. Da esa sensación. Dice, asimismo hay que descartar la compra de partidos a través de los árbitros. Aunque se especula mucho al respecto, especula, especula, ¿vale? No hay pruebas. Aunque se especula mucho al respecto de algunos medios de comunicación, la realidad es que no hay ninguna prueba de ello. Repito, la realidad es que no hay ninguna prueba de ello. Punto. De hecho, la Fiscalía en su escrito de denuncia así lo reconoce. ¿Vale? ¿Queda claro lo que dice Fiscalía? ¿O no interesa eso? Sin embargo, se hace hincapié en algunos de los favores, en algunos de los favores, que Enríquez Negreira, en su condición de vicepresidente del CTA, podría haber hecho al Barcelona por pago de grandes sumas de dinero. O sea, están diciendo que no se compró árbitro, pero que el tipo este le pudo haber hecho algún favor al Barça. Como suposición, está de puta madre. Supone lo que quieras. Puedes suponer lo que quieras. Lo que no puedes agarrar es agarrar y decir, esto es así y punto, sin pruebas. Supone lo que quieras, pero no afirmes nada. Porque, ¿cómo funciona esto? Si, por ejemplo, vamos a ir a un hipotetiquísimo caso, ya te digo, muy hipotético y muy random lo que voy a decir, pero bueno, para que se quede claro. Imagínate que mañana sale una noticia de que un árbitro fue asesinado. De primera, ¿no? Ponele. Ya te digo, muy random. Ponele que al día siguiente sale una noticia de que el asesino del árbitro ese fue un directivo del Barcelona. Ponele. Ponele. Y ya está. Y no hay más noticias, ¿no? Vos ponele que agarran esa noticia y a partir de ahí empiezan a especular, ¿no? Es que el directivo del Barça seguro que fue contra ese árbitro porque iba a declarar algo en contra del Barça. Seguro que el Barcelona está metido porque el Barcelona es una mafia, porque el Barcelona es esto y el Barcelona es lo otro y el Barça y el Barça y el Barça y el Barça y el Barça. Y le tiran mierda, 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 mierda. El chiringuito, la Copa, el Sport. El chiringuito le vende la información a ESPN. Y toda esta gente se hace eco de una noticia inventada de la que no hay datos de nada ni pruebas de nada. ¿Qué pasa si después con el tiempo agarra y sale que el asesinato aquel no tuvo ninguna relación con el tema fútbol y resulta de que la mujer del árbitro se andaba encamando con el directivo este y el árbitro se enteró y, claro, lo fue a perseguir al otro y el otro sacó un reborde, pegó un tiro, mató al árbitro y resulta que era un crimen pasional que no tenía nada que ver con el fútbol, no tenía nada que ver con el Barça, pero se tiraron meses y meses y meses difamando y ensuciando al Barça. Ya sé que el ejemplo es random, pero es que lo que están haciendo con negre ira. No hay una puta prueba de nada y ustedes difaman y difaman y difaman. La concha de la lora, me tienen cansado. Madre mía, es que me caliento, sigo leyendo. Dice, y esos favores o recomendaciones como las califica la Fiscalía pueden centrarse en aspectos futbolísticos donde el CTA sí puede entrar o tener alguna influencia. Y estos van desde el nombramiento de jueces del comité de competición, el Barcelona siempre se ha quejado de que está lleno de madridistas. a la ampliación de licencias de jugadores del primer equipo o la recomendación de qué jugadas, expulsiones, tarjetas, etcétera, merece la pena o no recurrir. Este es el texto que aparece en la Fiscalía. Bueno, ponen el texto de la Fiscalía. Vale, están diciendo que en el supuesto de que el Barça haya influido en algo del CTA, puede ser o nombramiento de jueces de competición o de... porque dicen que hay muchos madridistas o para las licencias de jugadores. Vale, eso no está bien, lógicamente. En el caso de que prueben que eso es así, en el caso de que lo prueben, repito, en el caso de que lo prueben, lógicamente eso no está bien. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la compra de árbitros y el amaño de partidos? ¿Qué es lo que llevan difabando hace semanas ya? Pesados. Ojalá los denuncien a todos, de verdad. Voy a leer el final del artículo para terminar. Comentamos y cerramos este video que ya digo. Así nomás. José María Enríquez Negreira, a través del Das Nil, tenía un acuerdo verbal con el FC Barcelona que mantuvo estrictamente confidencial. También para el administrador de la empresa, su hijo Javier Enríquez Romero, cuya única función era elaborar pequeños informes. Pequeños informes no eran pequeños los informes. Ya los analizamos y no eran pequeños, ¿vale? Eso está mal. Pequeños informes arbitrales solicitados por encargo de José María Enríquez Negreira. La relación de Das Nil, José María Enríquez Negreira, con el FC Barcelona, lo era a nivel presidencial. Ese acuerdo incluía consejos o recomendaciones desde el punto de vista directivo. Para que se entienda mejor, algún ejemplo de recomendaciones pudo ser que se solicita ampliar el número de licencias federativas, solicitar que el comité de competición responsable de sanciones a los jugadores no estuviera compuesto íntegramente por jueces madrileños. Me parece todo bastante normal, la verdad. Que el club dispusiese un interlocutor con la federación para cuidar las relaciones institucionales. Delito, le llaman esto. Que el club enviara siempre algún representante a los homenajes de despedida de los árbitros de primera cuando acabaran su carrera deportiva. Recomendar que tarjetas amarillas o expulsiones podrían ser recurridas tras el partido porque la decisión arbitral pudiera ser discutible técnicamente. O sea, un asesoramiento arbitrario. No sé dónde está lo ilegal, de verdad. Me estoy poniendo de mala hostia. Informar o avisar de cualquier visita institucional de la RFEF o el CTA para que el club mantuviera buenas relaciones institucionales. Mantener informado al club de posibles intereses o desavenencias entre federación y LFP, Liga de Fútbol Profesional, o describir candidatos para presidente de la LFP. En este aspecto, y también señala el escrito de la Fiscalía, Enrique Negreira, compartía su know-how, criterio, conocimiento y experiencia como ex-árbitro internacional y directivo federativo durante muchos años. Para terminar el video, cierro acá. Gracias por verlo. Compártanlo, comenten algo. Voy a decir, en conclusión, lo que están diciendo es que no tienen pruebas de que el árbitro intentase... No tienen pruebas de que el Barça intentara comprar árbitros. Y están diciendo que Enrique Negreira facilitaba informes al Barcelona, además de ayudas administrativas para tener mejores relaciones con la federación o saber cuándo se puede recurrir en una tarjeta o no. O sea, básicamente, te están diciendo que Negreira hacía lo que dicen que hacía Negreira, que era analizar los partidos y dar información sobre los partidos porque su empresa se dedicaba a eso. Difamen y difamen que ya les llegará la denuncia. Nos vemos en el siguiente.